11 años ya con la tracalosa de Monterrey. ¿Quién es desde abajo? Yo era una botarga del show. Nos pagaban 200 pesos. Me dio ganas como de llorar. Empezar a vender fruta, verdura y estar gritando. Yo un día recibo una llamada y me dicen, bueno, vamos a cambiar a otro lugar. No sé, como que me entró un pensamiento ahí medio freak. Mis dulzuras, estoy muy contenta aquí en Monterrey, Nuevo León, con nuestro queridísimo Edwin Luna, que decimos Monterrey y decimos Edwin. Esa, muchas gracias. La tracalosa. ¿Cómo te trata Monterrey? ¿Bien? Encantada con este recibimiento. ¿Probaste el cabrito? Probé el cabrito y comprobé que no son codos. Edwin Luna, vocalista de la tracalosa de Monterrey, inició su gusto por la música desde los cinco años. El cantante creció en una familia muy humilde. Su padre fue parte de un grupo norteño y le enseñó a tocar el acordeón. Pero se vio obligado a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Trabajó vendiendo fruta y verdura en el tianguis y hasta fue botarga. ¡11 años, Edwin! ¡11 años! ¡11 años ya con la tracalosa de Monterrey! Se han pasado rapidísimo. Ha sido, pues, una época muy padre para mí porque creo que he cumplido muchas metas. Una época también en la cual no es fácil, yo creo, no nada más para mí, sino en general. El medio artístico no es como uno cree hasta que ya estás dentro de... Que te cambia la vida totalmente de un 360, ¿no? Y ahorita que mencionas un 360 te cambia la vida, pero tú lo traes en la sangre por parte de tu papá, ¿verdad? Yo le traigo una sangre de parte de papá. Papá, junto a mis tíos, fundaron una agrupación con mi abuelo también llamada El Palomo y El Gorrión hace muchos años. Ahora lo siguen ejerciendo el nombre de mis hermanos. Nos educaron a la vida artística, pero no es lo mismo aún así ser hijo de un artista a tú convertirte en el artista. Así es, y a los cinco años que te subí al escenario, ¿qué sentías, Edwin? Súper, ¿no? Una emoción muy padre. Después entré en una etapa, después de los 10 o 11 años en la adolescencia, que todo me daba pena, al revés. Entonces no quería subir ya a cantar y yo decía que no me iba a dedicar a la música porque no estaba preparado para el escenario. Pero poco a poco te estaban quitando los miedos. La gente que hemos tenido ahorita contacto contigo, sabemos que eres un hombre muy sencillo, no pierdes esa humildad. Es en base a eso, ¿verdad? Porque tú creciste, vienes desde abajo. Sí, totalmente, totalmente, porque mira, lo he platicado en varias ocasiones, que mis padres se divorciaron cuando yo nací o por esa fecha, ¿no? Entonces a mí me tocó compartir dos partes de la moneda. Por el lado de mi papá, se seguía dedicando a la artisteada. Entonces cuando andabas con él, estaba muy padre porque era andar en eventos y esto y aquello y yo veía cómo le pedían fotos y la farándula. Por el lado de mi mamá, mi mamá se queda con cuatro hijos. Somos tres hombres y una mujer. Entonces mi mamá decía, ¿cómo lo saco adelante si ya no estoy con mi pareja? Y una de las maneras que mi mamá encontró fue empezar a vender fruta, verdura, ropa en el mercado. Entonces nosotros cuando no estábamos en clases, aprovechábamos en ciertos días ir con mi mamá al mercado. A mí me tocó estar en el puesto con mi mamá, poner la estructura en los mercados rodantes, poner las tarimas con la ropa, abrir pacas. Lo hicimos todos mis hermanos y yo. Y estar gritando, etcétera, etcétera. Y luego llegaba el fin de semana y te ibas con tu papá a los bailes. Entonces nos tocó cómo vivir los dos lados de la moneda. Eso te ayuda también para siempre tener los pies en el cielo. A los 15 años comenzó a cantar profesionalmente presentándose en bodas y eventos y su primer sueldo fue de 200 pesos mexicanos. Así es, y tú recuerdas tu primer salario, ¿cuánto ganaste? Mi mamá me enseñó a trabajar. Y yo le decía a mis hermanos, quiero trabajar. Pero ¿dónde están a la chamba a los 11 años? Entonces mis hermanos, sobre todo mi hermano Roberto, tiene mucha amistad con la familia de Belly, del show de Belly Invento. Y entonces me decía, oye, ¿por qué no vas con ellos a trabajar? Va, fuimos y pedimos trabajo y me dijeron chamba, yo era una bujarga del show a los 11 años. ¡Wow! Después de eso me salgo, mis primos estaban trabajando en un cine muy popular aquí en México que empezaban con los dichosos VIP. Y me dicen mis hermanos, mis primos, vente a jalar acá al cine, primo. Y me metí a trabajar en el cine. Un tiempo fui taquillero, un tiempo fue parte de la cocina, me tocó aprender muchas cosas en el cine. Después del cine empecé en grupos de bodas, empecé a trabajar en algunas bandas, de todo he hecho un poco. En el show de Belly, si mal no recuerdo, nos pagaban 200 pesos por show, pero teníamos mucho trabajo. O sea, yo creo que para mi edad, que te digo, tendrían unos 11, 12 años, que me pagaran, no sé, 3, 4 mil pesos a la semana, para mí estaba súper. A los 17 años empezó a cantar, audicionó en un programa de talentos de TV Azteca, pero fue rechazado. Sin embargo, hace algunos años logró participar como juez de la academia, demostrando que los sueños se pueden hacer realidad. Cuando yo tenía 17 años, quise ser parte de la academia, como participante, me rechazaron porque tenía 17 años, pero nunca me frustré, nunca me puse así como que, ay, no, yo quería ser parte. ¿Tú confiaste? No, yo dije, bueno, no es el momento, en algún momento llegará. 10 años después, llegué a la academia, pero yo como juez, fue algo así como que, ah, qué loco, ¿no? En algún momento, yo decía, no, hombre, yo voy a hacer un dueto algún día con alguien internacional, y vas a ver que sí. Y tenía mis artistas que yo escuchaba música siempre, siempre escuchaba música de ellos, Ricardo Montaner, Franco Bebita, muchos artistas porque mis hermanos lo escuchaban también, y mi mamá. Yo un día recibo una llamada y me dicen, ¿qué tal? Te saluda Franco Bebita, ¿qué tal? Te hacemos un dueto. Entonces, la vida me ha demostrado que se puede, que no llega en el momento que tú quieres, ni de la manera que tú esperas, pero de que llega y llega. Entonces, el hecho es que no dejes de trabajar y que seas constante y van a ir llegando las cosas. Así es, y en esos momentos de soledad, de pensar, de analizar en quién crees en Dios, en la vida, en el universo. Es que, mira, creo en Dios, creo que hay un ser supremo, pero también creo en la energía, también creo en muchas cosas, ¿no? Y por lo mismo de que he leído, creo también en cierta medida en la ley de la atracción, que he tenido, obviamente, no muchos, pero sí momentos, no que me sienta solo, que te entra una desesperación de decir, por ejemplo, la última que me pasó, fue hace unos tres meses, veía, yo estaba sentado ahí en mi casa, que es tu casa. Gracias. Y vi que Yana pasó corriendo, y andaba jugando, entonces me dio ganas como de llorar. Pero no por, sí, porque te voy a ir haciendo ahí algo, pero me la imaginé y dije yo, si no me muevo para generar ingreso para casa o algo, ¿cómo le dices a ella en unos meses más? Ya no puedes andar corriendo aquí, porque nos vamos a cambiar a otro lugar, ¿no? No sé, como que me entró un pensamiento ahí medio freak, y como que me entró una desesperación, pero me ayudó como para darle reset y empezar otra vez a correr. Si en algún momento dijiste, no voy a cantar a lo mejor, pero voy a hacer otra cosa en la pandemia. Sí, sí me ha tocado. De hecho, me convertí hasta como un gamer, porque estuve en una reunión con unos amigos y me dicen, ¿por qué me transmites videojuegos? Y yo, ¿qué voy a hacer yo transmitiendo videojuegos? Lo hace este, y este, y este, y este. Sí, pues si a la gente le gusta vernos jugar, lo puedo hacer. Y empecé a hacerlo, y empecé a hacer video, y empecé a crear contenido, y empecé, me metí más a fondo, y empecé a monetizar un poquito mi canal de YouTube, y el de Facebook, y esto y lo otro, y me di cuenta que podía hacer varias cosas. Y me atreví a hacerlo, y me di cuenta también que ahora, las generaciones nuevas, como que aparte ellos, ya no nada más confían o les gusta el artista por ser artista. Me he dado cuenta que ahora vienen y te dicen, pues cantas, qué chido, ¿no? Pero, ¿qué más haces, no? Porque yo también sé cantar. O sea, ¿tú qué más haces que a mí me llame la atención? Entonces, ha servido diversificarlo. Así es, te reinventaste. Es correcto. Entonces, dijiste, si no hay trabajo en la tracalosa, pues voy a ser gamer, youtuber, influencer. De lo que sea. Sí. Así es, un hombre que siempre ha trabajado por todo lo que nos platicas. Un hombre joven, exitoso, porque eres muy joven. Gracias. Has logrado muchísimos sueños, metas y también te convertiste en papá joven. Es que es una larga historia. Yo siempre he dicho que un día voy a escribir un libro de mi vida. Es que me ha tocado, tengo 33 años de edad, pero yo creo que he vivido muchas cosas. No me considero tampoco el hombre más experto del mundo, pero he vivido muchas cosas para mi edad y siempre como adelantado. O sea, siempre, no sé, por ejemplo, pues bueno, tengo 33, mi hijo es mayor, ya cumplió 9 años. A esa edad que nació mi hijo, muchos de mis compañeros decían, tuvieron hijos dos o tres años después. Ya está aclarado, amigos. Ahí está aclarado ya, Edwin. Edwin, hemos aprendido muchísimo contigo el día de hoy. Gracias por compartirnos tu historia de éxito, tu crecimiento, tu evolución en todos los ámbitos de tu vida. Estaremos leyendo los comentarios acerca de la vida de Edwin Luna. Estaremos muy al pendiente. Buenos y malos, amigos. Aquí hay de todo. Oye, la otra que vengas, nos avises con más tiempo para tener otro cabrito y todos los platillos típicos regios, la machaca, etcétera, etcétera. Ya quedó, amigos. Les gustaría que Edwin Luna cocine cabrito carne asada. Estaremos leyendo sus comentarios. Muchísimas suertes, bendiciones. Muchísimas gracias, igualmente. Y bueno, muchísimas gracias, amigos. Yo soy Dulce Chipsy. Les mando muchísimos besos y los esperamos en el próximo video. Adiós. ¿Te la dedicas a alguien? Ya sabemos a quién se la compusiste. Saludos a mi ex, la que dijo que sin ella me iba a ir de la patada. ¿Por qué tienes que ser tan directa? ¿Por qué se la tienes que cantar? Inclusive fueron y la buscaron.